Que le llegan, le llegan, le llegan, que no fue del eco que los traicionan Al menos al bala le fueron aрать y dejo llorando pana a su mamá Que le llegan, le llegan, le llegan, que no fue del eco que los traicionan Al menos al bala le fueron aрать y dejo llorando pana a su mamá Y dice Papua, 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 papua. El sistema de cantería se quere a shootchat, dicen que son dos hermanos y se van a doblar. Ellos dicen que la corren contigo de verdad, pero como quiera, se queda la pesta de ti y van a hablar. El sistema de cantería derrumbe y de pila de cuero. Los menores saben que de noche es que yo la prendo, dejamos atrás con el sufrimiento ¿Por qué le daré más que te muero? Tanta veces que a mí me humillan tocaba muchas puertas y todas me la cerran en la cara mucha gente that me hizo burlan santo que a mi sueño yo no los iba a lograr y aquí mira cajo ahora dónde estoy Ahora yo me desplazo' en un roll-roy La bendición del cielo fue que me bajo' Y usted no corría' na, 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 na Que le llegan, le llegan, le llegan Que no fue del eco que lo traicionan Al menor bala le fueron a da' Y dejó llorando' pa' na' su mamá Que le llegan, le llegan, le llegan Que no fue del eco que lo traicionan Al menor bala le fueron a da' Y dejó llorando' pa' na' su mamá Y dice Y ahora fifa Y ahora fifa Imperio, los chicos vendidos Anozziando monbos Familia peluche Ay, la fragancia, Misterio Alice, Minga, Rita Darío Richi, no bulto, siente la preso nuevo